Con su permiso, diputada Presidente. Adelante. Quiero iniciar mencionando que la fracción parlamentaria de Morena está, al igual que todos ustedes, preocupados y ocupados por el beneficio de la niñez mexicana, no tenemos un doble discurso, tenemos una gran responsabilidad, porque quiero aclarar, compañeras y compañeros, que hemos sido nosotros los diputados de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia, los diputados que hemos traído a esta palestra el sentir del pueblo de México y lo que estamos debatiendo hoy no nos es ajeno. Decirles de manera clara que estamos a favor, que concordamos, pedirles que un tema como éste no nos divida y no tiene por qué generar rencilla entre nosotros. Quiero aclarar que la presente reserva obedece a la responsabilidad con la que nosotros vemos el poder aprobar algo que no tenga presupuesto. Y no queremos caer en el error de que el IMSS no tenga el presupuesto necesario en este ejercicio fiscal para poder... Diputado Rubén, un momentito. El diputado Fernando Galindo Favela quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? A ver, diputado Galindo Favela, ¿con qué objeto? Abran el micrófono. Presidenta, muchas gracias. Si me permite el orador hacerle una pregunta referente a si conoce cuál es el impacto presupuestario de esta iniciativa. Diputado. Dos, si me permite. No, no está admitiendo su pregunta, diputado. ¿Cómo? Continúe el orador. ¿Ya no sabe? ¿Puedo continuar? Sí, continúe el orador. La postura, compañeros, y la congruencia de su servidor es que no pretendemos generar de este debate... A ver, diputado Rubén Terán, un momentito. ¿Qué? Por supuesto que lo conozco, compañeros... Diputado, un momentito, por favor, perdónenme, perdónenme la interrupción. Solicito a la Asamblea que así como solicitaron respeto para la oradora del PRI, también lo hagan para el orador de Morena. Bien. Guarden con postura y permitan que se desahogue la sesión. Adelante, diputado. Comentarles, compañeros, que tan sé la cifra que aquí se mencionó en esta tribuna hace unos minutos, pero la idea no es abrir el debate en algo tan noble. Compañeras y compañeros diputados, hacemos el compromiso de que esta iniciativa no va a la congeladora. Llegará al Senado y tendrá buen puerto y, por ende, buena salida. Ahora, no queremos, compañeros diputados, y concluyo con esto, no queremos que de esto se haga bandera política. Una y dos, escúchenme bien. Esa energía que hoy ponen, esa fuerza en sus voces, esa unidad que veo en el PRI, lo hubiese yo visto en contra de Duarte y lo hubiese yo visto en contra de los fraudes que le hicieron a la niñez mexicana. ¿Es cuánto?